La magia del mundo submarino margariteño concursa en el festival Fotovideosub a celebrarse en Barcelona, España. Con un audiovisual dirigido por José Montes, los secretos de las aguas de la Perla del Caribe fueron revelados y pretenden conquistar en el viejo continente. Mucho gusto, mi nombre es Margarita. La Perla del Caribe quiere convertirse en la Perla del Mundo y que sus azules y distintas especies conquisten al jurado. Para mostrar su majestuosidad ante ellos, debemos cubrir con sus aguas la red 2.0. Basta ingresar al portal web Fotovideosub.es, dirigirse a la sección Votar y ahí encontrará el audiovisual Isla de Margarita. Soy distinta porque estoy bendita. Si me exploras en las playas de Farallón, la bendición de mi patrona también te cubrirá. Todos los 8 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen aquí en el estado, buzos margariteños y de otras nacionalidades van y le llevan una ofrenda floral a sus pies, pero bajo el agua. Y estos peces globos gigantes son únicos de Farallón o los frailes, aunque también se dejan ver peces obispos, las típicas cachamas y muchísimos más. Las aguas de Cubagua guardan historia, restos de Nueva Cádiz, la primera ciudad fundada en Suramérica, ahí reposan. En el año 1500, los españoles me utilizaron para la pesquería de perlas, hasta que 41 años después, mis aguas cubrieron la ciudad. Ha habido una leyenda en la cual la ciudad de Nueva Cádiz permanecía sumergida, cosa que no es cierto. Las ruinas que hay bajo el agua, según los estudios arqueológicos que se hicieron, son los pilares que sustentaban el muelle para albergar las embarcaciones que venían desde España. También puede ingresar a través de la cuenta de Instagram, arroba foto, video, sub, y ahí encontrará el enlace que le da la oportunidad hasta el 31 de julio de llevar a la perla del Caribe, a lo más alto. Jonathan Cárdenas, Televen.